No sé nada, estábamos con un viejo de Arpujo y después jugar el mar de partícula. ¿Qué les ha dado Pepe, Rafael, de los partículas en la pizarra? Que hay que ganar, sabemos que hay que ganar. Si bien es cierto, estamos empezando el año, pero ya se habla muchas cosas. Y el grupo está muy unido, está muy fuerte, tanto jugadores como tomando técnico. Y hay que sumar para respaldar al grupo de jugadores y también al comando. Acá somos un solo puño, ¿no? Es lo más necesario. ¿Cómo estás? Por acá, por acá, Andrés. Para que al menos haya mayor tranquilidad en el contexto del plan. Sí, son partidos difíciles, ¿no? Son partidos en altura, es donde hay que conseguir un partido inteligente, es como un partido de Copa Libertadores de visita. Así que hay que ser inteligentes y hay que sumar. No sé si uno o tres, pero hay que sumar. Se había dicho, José Carlos, ¿qué tal, cómo estás? Se había dicho que los jugadores habían puesto un plazo para el día de hoy, hasta las 3 de la tarde, para que les cumplan con los que le deben y que si no, no viajaban. ¿Es cierto eso? No, el plazo lo pone la agremiación. Sabemos que hay que pagar el mes de enero. Estamos en marzo y hay que pagar el mes de enero. Así que, vamos a ver. Yo creo que tenemos que viajar, pero no sé al final si... Nosotros vamos a jugar, no sé si al final nos quiten los puntos o no... Es la realidad de Alianza, pero el compromiso de los jugadores es que vamos a dejar todo por Alianza. Vamos a entrenar, vamos a jugar todos los partidos, vamos a tratar de acercar los puntos del cuidado. Pero acá, más allá de... Van a pasar jugadores, van a pasar dirigentes. Y al final el nombre Alianza, el club no es el que nunca va a pasar. Y los que estamos acá, es un sueño estar acá en Alianza. Desde chicos, todos los que estamos acá hemos soñado estar como Alianza, en el club Alianza. Y hay que aprovechar la oportunidad que nos brindan. Todos, te apuesto, todos en algún momento quieren estar acá en Alianza. Estén bien o estén mal económicamente. Y acá, el nombre Alianza lo tenemos que dejar en alto porque es un club grande, es un club en historia. Es el más grande del Perú y no puede estar más allá de los problemas dirigenciales o económicos. El grupo Jorge tiene que dejar el nombre Alianza en lo deportivo en alto.